Y ahora nos comunicamos con Inosca Cruz, vicealcalde por el Partido Ciudadanos por la Libertad de Murra, uno de los municipios más castigados en Nueva Segovia. Cindy Regidor nos cuenta la historia. Ha seguido lloviendo en la zona, ¿cuál es el recuento de los daños en su municipio? ¿Cuáles han sido las comarcas y las zonas más afectadas? Hemos tenido unos días duros porque pasamos el huracán Eta, que el cual nos perjudicó bastante también, y ahora con el huracán Iota, que también nos dejó más daños, bastantes daños. Fue terrible, los dos huracanes terribles, pero en el anterior se llenó de agua los ríos, el municipio quedó incomunicado y ahorita otra vez igual habíamos quedado incomunicados, por lo que es un municipio pequeño y cuenta con 63 comarcas. Pero con Iota las comarcas más perjudicadas fueron Rosario, Arenales, La Selva, Guano, Congoja, y todas esas comarcas porque están cerca al Rosario, porque ahí fue donde fue más fuerte el viento, terrible completamente, nos mandaron un poquito de video porque estaba feísimo. Nuestros líderes evacuaron algunas familias donde otros familiares y de daños tenemos 42 viviendas semidestruidas. Tenemos de las 63 comarcas incomunicadas que los caminos quedaron completamente desechos, el 90% está destruido de estos caminos y estamos preocupados porque estamos en la cosecha de café y pues los productores es un brinco grande, la economía se nos va a bajar más de lo que está porque si ellos no encuentran cómo sacar su café van a perder ellos. Hemos perdido producción también de grano, de cosecha de frijoles. Lo mejor que no tenemos pérdidas humanas porque gracias a Dios pues la gente con el huracán anterior quedó con miedo y entonces en los lugares donde estaban fue que era riesgo, entonces ya ellos hicieron caso y se albergaron en iglesias en donde familiares, amigos, y pues agradezco a la iglesia católica, a la iglesia bautista, a las asambleas de Dios y a las iglesias de algunas comarcas que nos tendieron las manos, que abrieron sus templos para albergar a estas personas. Lo más triste es que visitas, visitas a estas personas y que las vas a albergar y no les ofreces nada, no les ofreces nada porque no tenés nada. Por eso agradezco mucho a las iglesias porque prestaron sus colchones que ellos tenían ahí y ahí pues las familias se quedaron. Hay todavía del huracán ETA más de 11 viviendas que se cayeron por completo, que no se les ha dado respuesta. ¿Cuántas personas calculan que en total en todo el municipio fueron directamente afectadas por este huracán ahora? No puedo decir exactamente porque usted sabe que las familias varían entre, son familias entre 7, 8 en cada lugar porque en las comarcas las familias son grandes, no como en el casco urbano, pero es bastante las personas afectadas. Es triste, es triste, es triste. Por eso mando un SOS para que nos ayuden en emergencia, porque aquí estamos solos, 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 solos. Doña Ninozka, ¿cómo ha trabajado la alcaldía para evacuar y prepararse ante el huracán IOTA? Usted denunció junto a otros alcaldes de partidos opositores que los comités municipales para la prevención, mitigación y atención a desastres no fueron debidamente activados. ¿Qué fue lo que sucedió en el caso de Murra? El alcalde hizo un llamado a las instituciones del Estado para formar el CONAPRE y estar preparados desde el huracán ETA. Pero desgraciadamente el asunto político es más duro que a saber qué, que a las necesidades de las personas. No asistieron las personas que el alcalde invitó para formarlo, solo asistió la cooperativa Flor de Café y en conjunto con trabajadores de alcaldía municipal y pastores que asistieron se formó. Así se quedó formado y continuamos trabajando. La labor, pues gracias a Dios, la hemos realizado trabajadores de alcaldía, trabajadores de alcaldía y líderes, líderes que en diferentes comarcas estuvieron trabajando en cada momento, viendo o evacuando a las personas. ¿Quiere decir entonces que no acudieron al llamado y no se hicieron presentes al municipio policía, ejército, funcionarios de SINAPRE? ¿No han llegado a Murra? Ellos vinieron, pero ellos andaban por su lado y nosotros por nuestro lado. Pero la idea era trabajar organizados. El alcalde los llamó a trabajar organizados y ellos no asistieron. En esta situación no tenés que andar haciendo esto. Esto es humanitario, esto es una necesidad grande. Si realmente amamos a nuestro pueblo, tenemos que trabajar en conjunto, porque juntos se trabaja mejor. Yo creo que lo partidario, creo que las personas no vamos a dejar de ser lo que somos. Cada quien es libre de pensar y decidir a lo que quiere. Pero en esta situación, el Señor nos ha dado que tenemos que amar a nuestro prójimo y creo que eso no se está dando. ¿No fueron convocados a las reuniones con otros como UPRED, con las otras municipalidades, para saber cómo iban a hacer o gestionar un plan ante la llegada del huracán? En ningún momento. El alcalde no me dio a conocer si no fuimos convocados. Él solo me invitó y no lo convocaron a ninguna reunión para formar parte del CONAPRED. Para nada. Aquí para nada. Por eso le vuelvo a repetir. Estuvimos solos y seguimos solos porque transferencias para dar repuestas a esta situación tan terrible de estas cuarenta y pico viviendas que están deterioradas y hacer llegar a esa familia. No sé cómo le vamos a hacer. No sé cómo vamos a enfrentar esta situación porque estamos... Es raquítica la transferencia que el gobierno nos ha quitado una gran barbaridad, el cual no podemos darle repuestas a caminos ni a la situación que tenemos ahorita. Por eso, vuelvo y repito, pido ayuda para mi municipio, aquellas manos, amigas, que por favor nos ayuden a darle repuesta a esta familia y que en esta Navidad esta familia pueda regresar a pasar a sus casitas con sus hijos. En este momento, ¿cuáles son las principales necesidades que hay en su municipio? Las principales necesidades es, pues, bueno, levantarle las casas a las familias anteriores que fueron afectadas por esta y ahorita también igualmente hay techos que están destruidos. La gente perdió sus cosas porque salió inmediatamente. O sea, usted sabe que un aire es imprevisto. Ellas salieron inmediatamente y no se llevaron nada, solo se fueron con lo que ellos andaban puestos. O sea, que esta gente está sin alimentación, está sin ropa y a saber cómo estará pasando ahorita. Porque como está en el vecino, pues, el vecino, pues, el pariente, pues, le da de comer. Usted sabe que en los pueblos es diferente. Unos a otros nos ayudamos. Y de nuevo, ni usted ni el alcalde han logrado comunicación con las autoridades gubernamentales para saber si van a recibir fondos, si van a recibir apoyo, asistencia humanitaria. ¿No les han dicho nada? Absolutamente nada. Hasta el momento no tenemos, no nos han dicho nada, no nos preguntan nada. Pasó el primer huracán. Aquí no vinieron ni preguntaron cuántos daños hay. Absolutamente nada. ¿Qué le diría? Por eso le vuelvo a repetir, estamos solos. ¿Usted qué le diría al gobierno y a las autoridades en este momento? Yo lo que le diría al gobierno es que cuando uno gobierna, gobierna para todo un pueblo, así como tiene que gobernar él para todo un país. y creo que el daño no se lo hace ni a los alcaldes ni a otras autoridades. El daño se lo está haciendo a un pueblo. Ahora, con esto que tenemos, no sé qué vamos a hacer. Por eso, por último, ya pido a los embajadores de diferentes embajadas que por favor no olviden la alcaldía de Murra, que esta gente está necesitada, que por favor a la ONU que va a mandar esa ayuda, que por favor ellos se encarguen de distribuirlo porque como alcaldía yo pienso que vamos a quedar siempre olvidados solo por no pensar como piensa nuestro presidente. Hola a todos, soy Camilo Egaña, es el N en español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nique en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer. ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias!